Buenas a todos, hoy vamos a hablar sobre biomecánica y análisis de la carrera y para eso tenemos a Borja Rubio, un placer, que ha accedido a echarle una mano a este vídeo y nada vamos allá Bueno Borja, y luego muchas gracias por acceder a realizar este vídeo y me gustaría ir al grano directamente, hay mucha gente que no sabe lo que es la biomecánica que ha llegado a este vídeo seguramente sin ninguna noción al respecto y me gustaría empezar por ahí, ¿qué es la biomecánica? La pregunta sencilla y directa Para dejarlo muy, vamos a dejarlo súper sencillo para que sea accesible, digamos que es la ciencia que estudia las fuerzas, las aceleraciones, cinética, cinemática, que ocurren en los seres vivos, nosotros los corredores, en este caso al correr, que es lo que nos interesa Digamos que en la carrera pues podemos ver, podemos estudiar el tiempo que estamos apoyando, la fuerza que aplicamos a propulsarnos, las aceleraciones, la afilación vertical, un poco serían todos los factores que podríamos estudiar, depende también de la tecnología que tengamos para poder analizarlo Y a la hora de estudiar todas estas fuerzas hay un protocolo, se sigue una metodología, es decir, ¿cómo se hace un estudio biomecánico? Cada profesional, porque claro, un estudio biomecánico lo puede hacer un entrenador, lo puede hacer un podólogo, lo puede hacer un fisioterapeuta Cada uno va a tener un prisma diferente, en mi caso que es más orientado a la prevención de lesiones y al rendimiento pues intento que sea lo más sencillo posible, primero son unos test funcionales para ver si luego las debilidades que vemos ahí tienen su reflejo en la carrera y visionado de vídeo y ya dependiendo con que venga el corredor, hay gente que le pongo acelerómetro, gente que le pongo medios de fuerza de impacto hay gente que simplemente con un simple vídeo con la cámara no sobraría ¿Qué hacemos con esa información? ¿Para qué nos sirve saber esas fuerzas? Vale, nos sirve para saber si hay algo anormal, en el sentido de, primero, historia clínica del corredor y vemos hacia dónde seguramente, hacia qué test tenemos que irnos, porque claro, no podemos pasar todos los test a una persona Esos datos nos van a decir si hay una cadera que no está estabilizando, nos va a decir si hay un tobillo que no tiene movilidad nos va a decir si hay un patrón lesivo que genera unas fuerzas que puedan aceptar, por ejemplo, las rodillas nos da una información súper valiosa para poder saber el porqué, el porqué me estoy lesionando o el porqué me está doliendo algo Por lo tanto, un estudio biomecánico sería una de las mejores herramientas para prevenir lesiones, por ejemplo O en el caso de un atleta que quiera competir, mejorar el rendimiento, pilla también la prevención de esas lesiones o la corrección de movimientos incorrectos Claro, van ligadas una con la otra, el rendimiento va ligado con las no lesiones Si tú estoy lesionado no puedo estar en la final de la carrera de un campeonato de España Entonces claro, la biomecánica o el análisis de la carrera atiende a esos dos caminos Por un lado las lesiones y por otro lado el rendimiento No solo puedo ver si hay una cadera que se cae o un tobillo que no tiene movilidad sino también puedo ver si mi deportista lleva una cadencia idónea o si está aplicando una fuerza horizontal idónea o si está metiendo mucha oscilación vertical o al final son muchos factores de rendimiento que pueden afectar y que se pueden optimizar Y luego una pregunta por ir cerrando para que no sea demasiado larga la entrevista ¿Cuánto cuesta un estudio biomecánico? Pues en mi caso el más caro puede llegar a 150€ y el más barato en torno a los 100€ O sea que depende también del tiempo o de la tecnología que haga falta intervenir Pero de media unos 100€, quedan 110€, 120€, más o menos por ahí nos movemos O sea estamos hablando del rango de precio que tienen unas zapatillas Entonces hay que valorar si nos interesa más, bueno iba a decir, si nos interesa más unas zapatillas o no También vemos qué calzado te interesa, o sea que es también lo interesante de la mecánica Te puedes recomendar... Compraros zapatillas, no corréis descalzos en la montaña Claro, y que sean de tiendas de aquí de Murcia y no por internet Exacto, a lo que iba, es importante el tipo de calzado y a eso también nos puede ayudar un estudio biomecánico Es decir, qué viene antes, la gallina o el huevo Claro Es importante saber nuestro cuerpo, cómo funciona o los problemas que tiene o las limitaciones que tiene a nivel funcional Para luego saber cuál es el material más adecuado, es decir, una cosa no es tuya la otra Lo que sí que está claro es que un estudio no se está costando De 100 a 150€ lo mismo una zapatilla Y hay que pensar un poco y decir, vale un estudio que es algo aplicable A mí, ya no a lo largo de tu vida, pero si en un momento puntual te puede ayudar a prevenir lesiones Y aprender cómo tiene que ser el efecto técnico de la carrera Yo lo veo, vamos, yo lo veo económico, lo veo rentable Es un problema realmente Tienes la cantidad de beneficio y precio Claro, es simplemente un problema cultural De que esto va llegando poco a poco Aquí en España, por ejemplo, la de ciclismo, la de bicicleta está totalmente instaurada por suerte Y esto poco a poco va saliendo Y cada vez viene mucha más gente para prevenir Y es lo que te decía, decimos, podemos ver Desde qué fuerza está fallando Hasta qué tipo de zapatilla o qué tipo de drop te interesa Desde algo tan complejo hasta algo tan sencillo Como no te ates los dos cordones de arriba porque te falta movilidad de tobillo Algo tan sencillo, ahí nos movemos Pues yo creo que no nos vamos a extender más Cualquier pregunta que tengáis Arroba burja Arroba burja.rubio.trainer Lo tenéis en Instagram La verdad que sube contenido de muchísima calidad Gracias Aparte, entrenador durante ¿cuántos años? Uff, no mucho, siete, ocho, nueve No sé, no me acuerdo Llevando a la gente que corre por montaña Y no solo por montaña, sino también atletas, en pista, etc. Y aparte, profesor en la Udima, la Universidad de distancia de Madrid En fin, un crack, podéis seguirlo Os recomiendo que lo hagáis Ahí estamos Y nada, seguro que haremos algún vídeo más juntos Estoy segurísimo Y espero que sigáis los consejos que os está dando Y que yo también os doy Prevenir lesiones ante todo Y un estudio biomecánico Quien pueda permitírselo Ya os hemos comentado un poquito los beneficios que podéis obtener con ellos Y listo, yo con mi ya está todo Si quieres añadir tú algo Pues nada, agradecerte la exposición que me estás dando Incluso, no solo a mí, sino a todos los profesionales que se dedican a la biomecánica Porque no es, ven a mí Ve a un profesional que te mire cómo corres Y ver si estás preparado Altro muscularmente para esa tarea Claro, y fisioterapeutas, podólogos, médicos, etc. Súper importante Hay que trabajar siempre en conjunto Exactamente Bueno Borja Muchas gracias Nos vemos en el siguiente Y vosotros también Hasta luego ¡Gracias!